estamos con el señor rafael linares a ruiz él es el jefe de defensa civil de la municipalidad de sábado ya qué problema hemos tenido acá en la cuarta cuadra de zaragoza bueno puede estar señor bueno está toda población sábana de acuerdo es debido a estas lluvias intensas que está dando en toda la zona en toda la región ha erosionado bastante la tierra casi la plataforma de la escalinata en vacío todo esto se lo ha llevado la lluvia ha ido calcomiendo todo esto la lluvia y el día sábado fue el peor qué trabajo se está realizando para solucionar este problema si este se está metiendo maquinaria y material para tratar de solucionar este problema porque ya la plataforma de la escalinata también está creada por estar comiendo tratando de quedar en vacío y eso es lo que estamos tratando de solucionar se va a poner piedra se va a poner material y inclusive con cemento para que no puede erosionar el material que se pone no tú sabes de qué hora están en estas lluvias intensas que está cayendo toda la zona tenemos que tratar de arreglar todo esto constantemente aquí o sea aquí se va a hacer como especie de una pared juntamente o un muro juntamente a la escalinata y se va a cementar acá no para proteger de que no entre el agua ya no humedezca esta parte este lo que vamos a hacer es rellenar primero con tierra y más tapar la parte de este para seguir con cemento y piedra para que no no entre el agua realmente y vamos a poner barreras aquí para que entre la tierra no erosión es esta tierra que estamos poniendo este material no erosión este hacia hacia la laguna entonces eso lo queremos proteger toda esta zona de esta manera vamos a arreglar toda esta zona de abajo y también la parte del otro lado también que le afectará a la casa de la señora luisa garcía de arreglo